La institución educativa Antonio José de Sucre se encuentra localizada en el municipio de Viges, departamento del Valle del Cauca. Contamos con 11 sedes rurales consideradas zonas de difícil acceso. La gran mayoría de nuestros estudiantes son de bajos recursos, sus familias se dedican al cuidado de animales, a la siembra y al cuidado de fincas o de casas de veranero. Un 20% de nuestra población es población flotante que llega a la región en busca de oportunidades de empleo y otro 15% es población desplazada, víctima del conflicto armado. Tenemos un 5% que es población indígena, población que recibimos del resguardo Guasiruma. Ellos vienen a nuestra institución a terminar la básica secundaria y la media técnica. Esa diversidad de población nos hace que muchos de ellos no tengan sentido de pertenencia por esa tierra y hace que los padres de familia por las condiciones económicas le inculquen a los estudiantes que en el campo no hay futuro, que hay que prepararse para irse a la ciudad. La experiencia es que nuestros egresados llegan a la ciudad a engrosar los cinturones de miseria y regresan nuevamente al campo. Esa diversidad de población y todas esas cosas nos hicieron replantearnos a nosotros nuestra misión, nuestra visión. Asesorados por el Grupo Nutresa, estamos adelantando un proceso de hace cuatro años con líderes siglo XXI y replanteamos todo nuestro horizonte institucional. ¿A qué le apuntamos actualmente? En primer lugar, a soberanía alimentaria. ¿Cómo la vamos a lograr? Capacitando a padres de familia y estudiantes en buenas prácticas agrícolas y pecuarias. La permanencia en el campo y la pertinencia la trabajamos a través de la Cátedra de Emprendimiento y los proyectos de vida, que los trabajamos desde preescolar hasta grado 11. La zona rural de Viges es muy extensa y la parte urbana muy pequeña. A mí me corresponde administrar toda esa parte urbana por tener 11 sedes. Entonces, administrativamente, pues eso es un reto para un rector y es un trauma, ¿no? Y al principio, pues yo lo asumí así, pero yo no cuento con personal administrativo. Lo que miraba era el liderazgo de mis docentes y nos dividimos en tres zonas fundamentales de acuerdo al contexto y a la cercanía de las sedes. En la primera zona tenemos tres sedes que tienen como contexto la quebrada carbonero. Esa quebrada surte en el acueducto rural y en la parte urbana. Resulta que esa quebrada, al llegar al municipio, ahora durante el fenómeno del Niño, se secó y al pueblo no llega agua. Tal vez ustedes por los medios oyeron que el primer río de Colombia que se secó fue el río Viges. ¿Sí? Y hubo una emergencia incluso nacional que nos llegó a ayuda. Entonces, para nosotros es prioritario la parte ambiental. ¿Qué hacemos? Capacitaciones con padres de familia y un grupo de niños que tenemos en esas sedes que ellos forman, que se llaman los guardianes de la quebrada. Ellos se encargan de... ¿Qué hemos hecho con ellos? Mejor les digo. Lo que hemos hecho es capacitaciones con padres de familia y comunidad en general. Con los niños se han capacitado a través del programa ONDAS en la parte ambiental y ellos conocen la fauna y la flora de la quebrada. Además, en robótica, en los niños ha nacido la inquietud de fabricar un robot. Ellos dicen, vamos a fabricar un robot para medir la cantidad de agua necesaria para no desperdiciar en los cultivos. Es un sueño, ¿no? Estamos empezando la primera parte de robótica. Esa es parte del sueño de los niños. En esta parte, ¿con quién contamos? Con la empresa privada, que es Acuavalle. Contamos con la alcaldía municipal. Y la oficina de la UMATA. Y también, nosotros fuimos el mejor índice sintético del Valle en el 2015. Y nos dieron unas maestrías. Unos profesores se han ido por la línea ambiental. Y ellos nos lideran esta parte. Ya casi se gradúan galardonados mostrando ese trabajo. La segunda zona es la que mayor habitantes tiene y cubre cinco sedes. En esta zona vimos la necesidad de crear empresa. No hay empresa. ¿Qué oportunidades tienen nuestros estudiantes? Innovar y crear empresa. Entonces, ahí trabajamos la parte de emprendimiento. Y la trabajamos con el Sena. ¿En qué proyectos? Trabajamos panadería, procesamiento de cárnicos, procesamiento de lácteos, trabajamos procesamiento de frutas que se desperdician en la zona. En esta parte hemos contado con la ayuda del programa Ondas también. Y en estos momentos nos regalaron una planta de procesamiento de frutas. Estamos arrancando en ese proceso. Entonces, ¿para qué vamos a fabricar mermeladas, helados? Todos los derivados de la fruta, ¿no? Todo lo que podamos hacer. Esa parte la estamos incursionando con la misma Universidad del Valle y con capacitación del Sena. En la tercera parte, la tercera zona, está conformada por otras cuatro sedes. Esas sedes son más alejadas. Son sedes unitarias que cuentan con un docente para editarle todas las áreas y todos los grados a los chicos. En esa parte estamos incursionando con las madres de familia y con los estudiantes, más que todo es con los padres de familia en la panadería. Y allí las madres de familia han sacado un producto nuevo y novedoso que los profesores me dicen ahora es el pan de Sávila. El pan de Sávila ya tiene una trayectoria en el municipio y ya lo llevamos a comercializar al parque municipal los días de mercado. ¿Qué hemos hecho de novedoso? De novedoso es hacer que esos muchachos nuevamente se vuelvan a enamorar del campo. Hacer que esas nuevas tecnologías que llegan y que les llaman la atención tanto a ellos, revertirlas y volverlos, que esas cosas que ellos tienen en el campo las conviertan en algo novedoso. Tenemos un sueño y es crear industria en el campo. Crear industria con lo que ellos tienen y que si los muchachos nuestros salen a la ciudad a prepararse, regresen a su entorno a aportarle. Esa es la misión nuestra y ese es nuestro gran sueño. Para ese gran sueño estamos trabajando. Hemos hecho un manual de convivencia a través del programa Ondas y nos graduamos todos los docentes en convivencia. Decirles a ustedes que estas zonas han sido estigmatizadas por la violencia, pero nosotros con pocos recursos, con aliados estratégicos, nos hemos convertido en una institución de calidad. Gracias. Gracias.